Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, 1 por 8, 8, baja el menos, ahora 6 por 1, 6 y ahora los de abajo, 6 por 8, 48. Ahora, arriba restamos 8 menos 6 es 2, abajo 48. ¿Se podrá simplificar? Sí, porque se pueden dividir entre un mismo número, en este caso entre 2, así que a cada uno. 2 entre 2 es 1 y abajo 48 entre 2 es 24. 1 y 24 ya no se dividen entre un mismo número. O como regla práctica, siempre que arriba quede un 1, ya no se simplifica. Respuesta.